Eso sí, compay, que yo espero que tú no me hayas traído aquí de que estás pecando botellas y zapatos como la última vez. No, Dali, esta vez fue que me dijeron que aquí el pecado viene a marco, viejo. A mí no me estás heriendo a pecado, ¿no? Me estás heriendo a otra cosa, compay. Ah, mira, fue que empezaste a cagar. ¡Ay, carajo! Nada más está bueno de que más se da con ajo para que le pique. ¿Pero qué disparate que tú estás diciendo, compay? Oye, cuando yo hacía eso en el patio de un vecino mío, él me la quemaba y a mí eso me daba una picazón. Tú lo que tenías era parásito, compay. ¡Ay, entonces tú no crees en esa! Muchachos, esos son cámulas de viejo, igual que lo antojo. Digo que si una mujer desea algo y no lo consigue, estando embarazada, al niño le va a salir una mancha o si no sale que le gusta eso que la mujer quería. ¿Y se puede saber de qué se antojó tu mamá? Según me dice el viejo, a ella dice que le gustaba que él le llevara papeleta de mil pesos. Con eso me es suficiente, ambiciosa. ¡Ay! ¡Ayúdame, o nadie! Deja tu payasada, compay, que eso es la película y que la gente no puede salir de ese disparate. ¡Sale, o nadie, entonces, y ayúdame! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! decidido fue el pájaro volador que yo le dije eso tranquilo mi amor que yo por ti vuelo también mira ella ya para en eso que ustedes no van a escoger la escena para ustedes solo ahora vamos vamos yo quiero saber cuál de ustedes fue que me mandaste esta carta para que yo viniera aquí al parque déjate de lo que era compadre que fuiste tú que la mandaste la carta y yo también recibiste una carta diciendo que venga aquí y tú conejo también recibiste la carta y en mal momento porque por fin tenía yo un trabajo oye eso y tú no dejaste para venir para acá ya lo que pasa es que fue el dueño del formado que me entregó la carta y en ese mismo momento se dio cuenta que yo me estaba robando un par de romos para venderlo para antes entonces quién fue yo fui yo el que lo traje aquí a todos ustedes para que lleven a cabo mi plan y así ustedes por fin se hagan de dinero y cómo va a ser eso todo a su tiempo así que vengan conmigo no señora aquí no hay paloma no tú crees que nosotros vamos a caer en ese rancho y tiene que ser chivata de la policía entonces no van a venir por la buena viejo mejor sigue leyendo tu periódico y no force porque los huesos tuyos ya no se empatan van a venir por la buena o por la mala yo te conozco tú eres pegote el que dice tú quieres que te lo diga ay qué miedo me va a decir ven ven vienen sí o no sí señor ay agarren a horario parece que tiene que darle duro agárrenlo cómo así compay qué bueno que ya despertaron espérate no estamos ni amarrados ni estamos metidos en una jaula eso quiere decir que no estamos secuestrados claro que no y entonces por qué usted nos metió un palo a cada uno eso fue pasar escena más interesante entonces se va a poner más interesante ahora cuando yo te des pares de galletas tranquilo y anclo aguanta esa fuerza ¿eh? ¿cómo tú sabes mi noble? yo tengo tiempo salvándolo muchacho y después de mis análisis he llegado a la conclusión de que ustedes son elegidos para el trabajo que va a necesitar la república ah no 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 usted cogió toda esta lucha de traernos a nosotros aquí de meternos par de palos para decirlo que tenemos que trabajar no lo que les quiero decir es que viene el tiempo oscuro para el país oye ahora desde que yo la quiten el problema de la luz siempre está yo no me refiero a eso me refiero a que vienen enemigos de la patria con poderes peligrosos que van a poner a la gente en riesgo por eso los trae aquí para darle el poder para combatir a esos enemigos bueno compay a mí me huele que tú descubriste la película hace poco y eso te tiene a ti loco compay ya se lo dije ustedes no pueden escapar de su destino bueno vieja te cañaste tu par de galletas por cerca janklo yo espero que los dientes tuyos no sean por tiza para que te duela cuando yo te los yo pa janklo que tú quieres dale ay 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 ayúdame dale oh pero ya esta fuerza que fue lo que usted hizo viejo ya se los dije vienen tiempos peligrosos para la nación así que ustedes son los elegidos para este trabajo así como yo le di estos poderes para hacer el bien hay otro que lo hará para hacer el mal ¿y cuáles son los poderes? tú janklo vas a poder volar y lanzar gas tóxicos por los pies el poder de volar usted se lo dio pero el de los pies ya lo tenía y tú real vas a tener super fuerza y la habilidad de detectar donde quiera que esté el dinero igualmente la super fuerza se la viste tú pero eso del dinero es ambiciosa lo tenía de hoy en adelante deben tener nombre de superhéroes porque eso es lo que serán real que si por el bien de la nación y del dinero que estoy voliendo lo vamos a llamar yo el tipo papeleta y janklo psicotemán ¿eh? ¿como? nuestro primer golpe tiene que ser grande así el país se va a dar cuenta que no estamos jugando así que nuestro primer robo será en el lugar donde haya más dinero ¿eh eh? ¿todavía no se puede terminar? ¿no tenemos nombre de villano? eso va para el próximo capítulo no señora es ahora o me salgo de la banda como yo soy el más calificado para ser jefe la banda se va a llamar los conejillos ¡ay! 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 se me olvidó que usted estaba aquí hotel jefe entonces se va a llamar lo empegotado ¡ay! ¡ay! en la calle y maldad en la calle y demás y lo duro que eso no se ve ¡eh! 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 ¿pero qué quiere decir esta media en el traje mía? ¿cómo que qué quiere decir compay? ¿tu nombre es psicotemán? ¿eh? ¿cabeza de chapa? yo no te dijiste a ti que mi nombre iba a ser papi cló en primer lugar mi nombre no es cabeza de chapa sino doctor caco y en segundo lugar usted no puede ser papi cló con ese jocico ¡ay! ¡ay! ¡suéltame psicotemán! en vez de estar jugando ustedes se tienen que preparar y conocer mejor sus poderes para controlarlo eso sí es verdad Jean Claude ¿por qué al enemigo que tú tienes que atacar con ese psicote solamente? ¿no va uno compay? ¡ay! ¡muchachos! ¡enfóquense en la misión! ¡es verdad! ¡vamos a ponernos serios! ¡da! ahora sí vamos a ponernos serios ¡ay por dios! tienen que perfeccionar esos poderes lo antes posible porque de seguro que ya el enemigo está en marcha ¡ay! ¿pero qué es lo que ustedes hacen? compa es que esta gente no saben controlarse es coneja que tiene problemas cuando empiezas a jalar por esa boca parece ambiciosa no tenemos tiempo para esto vamos a dar golpes ya si me permiten yo le tengo la solución para eso y los demás ya tienen lo suyo controlado primo sí Willy es que ellos no saben todavía que me tocaste a mí será superfuerzo ¡ay! ¡ay carajo! ah bueno de seguro entonces ellos pueden vuela ¡ay! ¡ay! mira Willy levanta los brazos ¡ajajaja! gracias a dios que yo no le hiciste caso a mi papá cuando me dio que me matara el graja con yo en pesada güey pero y como era baila viejo a todo el mundo aquí usted le dio sus poderes menos a mi tranquilo compadre que ya estamos completos además tenemos a pegote que vuela él nos puede llevar caballitos ¡ay! burrito ven conmigo para hacerte una mejora viejo pero que es eso tranquilo que no te va a doler no no viejo no ¡ay mi madre! yo sabía que ese viejo estaba raro se le moja la canoa eh ¿quien pidió un uber? se dio la vuelta entonces ¿verdad? sígame pero arranca con de una bullita ah pero tu crees que fue jugando que yo dije que quien quiere un uber paguen o se apean compadre pero todavía yo no entiendo como que voy a vestitar el dinero que se vayan a robar estate tranquilo Dali que el doctor cacoachapa dijo que en su momento tu te vas a dar cuenta yo no se porque es yanclo pero cada vez que yo le veo el caco al doctor me viene a la mente la materialita pero venga acá compadre tu tienes que volar mas para arriba compadre es verdad espérate yanclo párate dale para atrás huye dale 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 que fue el tipo papeleta viste el enemigo no compadre pero estas carnitas secas a mi me encantan me voy a llevar par de pedacitos para la cena B cero divareo a sus posiciones y a bregades una vez vamos quítate el bobo compadre estoy detectando una fuerte cantidad de dinero que se está moviendo esa es la señal vamos al psicotemán miles se vayan solo va a tocar que al que hace esto se le ocurriera un capítulo de superhéroes y villanos pa yo se me rica el jalajo se equivocaron suelten ese dinero pero ven acá ladrón ladrón y ladrón a mucha honra compadre pero y que tu haces con esta ratica yo soy el jefe de esta ratica si el jefe de esta ratica es pero como así compadre no era compañero le dije que soltaste ese dinero ahora mismo chicote vos la mente grajo tumba pelo vamos yanclo vamos me tiran a 4x4 versicote despidete de este brazo sorpresa palomo ve mira linda el mío me lo da con mucha azúcar por favor que duerma bien que duerma bien será mejor que te eches para atrás compadre este café está recién coladito y no dudaré en usarlo si no me lo bebo primero porque está buenísimo compadre no esta vez ganaron pero solamente esta vez jajaja chico teman y el tipo papeleta resolvieron el problema cuidado si se mueven un chín jefe no es lo que usted piensa no nosotros evitamos el robo fue lo único que yo estoy viendo aquí son ustedes y el dinero metido en esa red y estaban evitando un robo sí señora entonces yo no lo voy a meter preso le voy a dar un risol 5 estrellas por su gran trabajo pero compadre esto no es ningún risol estate tranquilo que vamos a resolver este problema también déjate de eso compadre que aquí adentro no se va a resolver nada somos libres compadre no podemos escapar de aquí oh daddy eso va a ser un delito real que sí compadre suerte siendo serio preparame oh daddy ya van dos veces que tu me colgaste con una pajarita tu baila ahora mismo compadre olí mi casa hasta por dentro de la tubería y no encontré ni un peso sin embargo la de Toxicro yo no tengo ni que ir allá aquí mismo me llega el bajo a dinero y eso compadre estaba salvando la república de un pájaro como así compadre y un pájaro te dejó así entonces era Mike Tyson que se viró no era un pájaro voladora lo que pasaste es que medía 8 metros oye ahora después que uno es superhéroe antes se te olvidó ya que te la ponían en todos los capítulos ustedes dos vengan conmigo que tienen que oír esto ojalá que no sea para pagar impuestos por ser superhéroes que dejo esta vaina aquí mismo miren esta noticia dígame qué es lo que está pasando jefe le voy a mandar un mensaje a esos dos charlatanes que andan en pantaloncillos con licas de mujer no importa dónde se metan los vamos a mangar y los vamos a meter en la chirola yo te dijiste al tío Dari que teníamos que quedarnos presa hasta resolver esa oh pero vea y entrégate porque yo me te puse a ti una pistola en la cabeza para que tú vinieras es más déjame llamar ahora mismo para que vengan a buscarte eh 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 cuidadito con eso que te paga esto de la calle la única salida para este problema es que ustedes logren atrapar a los verdaderos culpables del delito y así queda limpio es muy fácil decir los cacuechapas ellos son cinco así es un bobo entonces busquen la forma debes ser con el líder de la banda una vez que ustedes acaben con el más poderoso los demás no van a saber que hacer hola Dari el doctor del cabeza cacuechapa esta buena doctor caco y ya ay doctor yo quisiera que usted lea los comentarios para que usted vea como le dicen a usted los reales por ahí entonces tenemos que mangar a pegote y se acabaste el lío real que si compay ah y otra cosa yo no va a seguir cargando este elemento de espalda no? dale poder de muela o algo pero ven acá compay yo no peso tanto no no es lo que tú pesas no es que esos huesos que tú tienes ahí me van a hacer un mollo en el espinazo tranquilos que ya yo tomé precauciones sobre eso así que le preparé algo que sé que le va a gustar ay dios mío que sea un batimóvil 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 el nuevo y mejorado Yanclomóvil ay Yanclomóvil qué es lo que te me han hecho te me apuntaron la goma ay Yanclomóvil por fin compay apareció alguien que hizo lo que yo siempre quise hacer con ese disparate ah pues tú eres cúmplice seguro no compay yo estaba contigo acuerda sí cortemos la mente de la cucaracha y el cucaracha pero como tú le hiciste esto a mi niña bonita doctor cacoachapa un buen superhéroe necesita un buen vehículo psicotemán deja tu payasada y mejor pregúntale lo que te interesa que esa vez si ya no hay que echarle gasolina porque tú nunca tienes la gasolina es cosa del pasado este vehículo se desplaza con la fuerza motriz generada por un compuesto sintético elaborado a base de roca hiperbólica enterrada de aneones a aneones en la corteza terrestre hey 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 el Yanclomóvil vuela sí 100% bueno con eso es suficiente deja de dar tanto dato que yo no estoy entendiendo nada y mira a Yancló se le fundió el cerebro pero venga acá Willy tú no crees que a los demás le lleguen que salimos de un golpe estate tranquila condena bonita este dinero que manguemos lo vamos a dejar guardado para los dos nadie va a saberte nada una cosita para que estemos de acuerdo y claro en la vaina tú viste lo que yo puedo hacer con las patas sí yo dije que tú puedes crear unos misiles durísimas ah bueno traicióname entonces para que lo pruebes buenos días damas y caballos pongan todo el dinero en un saquito para llevar gracias por la mente interrumpimos esta transmisión para traerle el ataque más reciente de parte de la nueva organización criminal que tiene la policía trabajando como nunca un testigo del ataque no dará su testimonio dígame caballero qué pasó de este mire este yo compas llégale ese es el poder de Willy a la gente normal parece que le borra los recuerdos no 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 esto tal es película aparentemente todos los presentes en el hecho presentan pérdida de memoria un momento me informan que la cámara de seguridad captaron todo buenos días damas y caballos pongan todo el dinero en un saquito para llevar ¡Gracias por la mente! Ahí están, esos son los malhechores culpables del robo Esos dos palomos nos ahorraron el trabajo de Ida Garrado Y ellos se descubrieron solas Estos son cómplices de los otros dos que estaban presos en nuestro cuartel Entréguense, antes de que sea tarde, ladrones Oye eso compay, ahora nosotros somos los malos Otra cosa que les quiero decir a la población Cualquier información que suministren para la captura de estos delincuentes Será recompensada con 200 mil pesos Oye eso compay, si nos entregamos por separado, son 400 mil pesos Ay Odari, ¿dónde tú estás metido? Señor, evita señor, que mi hijo sea entregado y que llegue aquí a la casa con bien Para que sea yo quien lo entregue y consiga esos 200 mil pesos No tienen tiempo que perder Vayan y atrapen a Pegote para que esa organización caiga Y cuenten conmigo para todo lo que sea ¿Y si nos agarran presa otra vez, doctor Cacuachapa? Entonces no me conocen Si tú fueras a Pegote, compay, ¿dónde tú te hubieras metido ahora? Gobernando el infierno, segura Porque segura el mismo diabra, pechini miedo Mira para allá Jean-Claude Estamos de suerte Ay sí, y tengo una idea que no va a fallar Dime, 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 ¿cómo lo vamos a hacer? ¡Ay! Para la próxima Pregúnteme antes de ejecutar plan, compay Miren, este muchacho no está actuando por su propia cuenta El doctor lo tenía bajo su control Cuando les quite este dispositivo mental Él perderá la memoria y también perderá todos sus poderes O dele pa' allá, doctor, dele Pegote, ¿tú te acuerdas de lo que pasaste? ¿Cómo así, compay, que yo hago aquí, ve? No sé por qué estoy aquí, ve Gracias a Dios, compay Espérate, ve Yo me acuerdo de... ¡Ay! Tú te me tiraste encima, ve ¡Ay! ¡Ay! ¡Devuélvale el poder! ¡Devuélvale! Que nada va más suave cuando tenía el poder ¡Devuélvaselo! ¡Ay! 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 En la calle Maldá En la calle y demás Y lo duro que eso no se ve Ya era justa que el programa empezara con nosotras De ahora en adelante se va a llamar Willy y sus guademates Pero ven acá, compay Tú eres un personaje secundario ¿De qué tú estás hablando? Cerati, Macle y los tres tumbas polvo Eh, yo creo Eh, no, no, no Yo creía Ya no tenemos pegote que era el que rompía, compay Ahora todos los planes Tenemos que hacerlo nosotros mismos Bueno, prepárense para aguantar palo por la costilla otra vez Lo que tenemos que hacer como organización es Presentar un plan cada uno Y así escogemos el mejor Ah, sí Entonces van a ser cuatro formas distintas De que nos entren a palo Ya ellos saben qué hay que hacer, mi gente Y yo también ¿Cómo, Willy? ¿Tú pensaste la misma que yo? Eh, ¿qué tú pensaste? Ponernos a ver una película de Jehová Para aprender cómo es Ah, no, no, no Lo que yo pensaste fue Usar el poder de coneja Y poner una compañía De vaciar el trina con el jalando así Yo voto por el plan del primo Ese me gusta A mí también Entonces vamos a Jehová en un televisor Para después estudiar cómo Jehová Cualquiera ni actúa en este capítulo, compay Si es el real y Jean-Claude Es uno que tiene que empezar primero Deja de estar gritando, dale Como quiere la gente Viene a este canal Para ver al papi Claude en acción Será para curarse Viendo cómo yo me curo contigo Pero ven acá, compay A ti cómo que se te olvida Que yo tengo súper fuerza Y a ti cómo que se te olvida Que yo tiro un psicote Que te pone más de sacatao y loco que toquicha Escúzame, Jean-Claude, escúzame Que tú eres mi hermano de otra madre Ay, buena sucia Tú eres mi componente Yo no sabía que ustedes eran de ahí Mire, cacuechapa Ni que la necesidad mía sea crónica Salgan a esta Ojalá tú con este filete Me imagino que ya ustedes elaboraron el plan Pa' agarrar lo que faltan, ¿verdad? ¿O nadie? Eh, Jean-Claude ¿Tipo papeleta? Eh, psicotemán Ay, Dios mío Miren, yo me voy a encargar De agarrar al doctor Miñique Y ustedes van por los otros Espérese, espérese Que me está dando el honor inconfundible De mil pesos en su bolsillo ¿Pero qué es lo que te pasa? Los superhéroes nunca son codiciosos Ni ábaros así Pero no se me adelante Que no es codicioso Es un préstamo que yo quiero No es regalado tampoco Ah, bueno, si así toma, entonces Dinero que no vuelve a su sueño Pero ven acá Tú dices que vamos a ver un película Y ponle a ser al cura Piénsalo bien, Willy Mirando los errores de otro Uno aprendiste a meter mano Y así no meter la pata Willy, date un tinte De eso que se da el primo A ver si el cerebro Te empieza a funcionar Oigan, Aeta Todas esas ideas que tiene el primo ¿Son mías? No me digas Claro Lo que pasaste es Que las ideas vienen volando Y él se me poniste adelante Y le caen el caco del primero No será que las ideas Pasan por tu cabeza Y como no encuentran cerebro Siguen de largo Eh, yo no voy a nicotir con burra Porque que yo sepa Ningún burra De hecho, nada Que ha quedado en la historia ¿Cómo que no, compay? Y el burro que le ayudó Al dentista A conseguir Cien mil pesos Por mandar a un tipo Que le pongan todos los dientes Yo nunca he visto esa historia Escríbela entonces Párate ahí, Jean-Cloque Estoy intentando algo Mucho dinero Dale, baja rápido Baja rápido, dale Y que fue Dale Pero compay ¿Y a quién se le ocurre Tragarse dos mil pesos? No podemos dejar que nos vean, compay Ten cuidado ¿Y entonces Por qué no seguimos volando En el Jean-Cloque móvil? Así es un lío, compay Eso fue en el otro capítulo Que tuvimos suerte Y encontramos a Pegote Caminando ¡Auxilio, auxilio! Hay delincuentes en mi casa Con un burro Viendo a la real cura Mira, muchacha ¿Dónde es que tú vives? Yo vivo en la casa verde Que está en la otra acera ¡Policía! Aquí están los locos Con licra de mujer ¡Mi recompensa, policía! Jean-Cloque Con este traje Todo el mundo Va a saber quiénes somos, compay Mira, mira, mira Esa ropa en el cordel Ahí solamente hay un vestido Y un ropa de hombre ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te pasa, nadie? ¿Por qué tú me miras así? Yo sigo siendo Jean-Cloque ¡Macho, macho! ¡Eso, mami! ¡Cuánta carne! Y yo con plátano Para echarle Mujeres así Es que uno tiene que tener Para cuando se armen Los líos y los deteos Que ellas lo defiendan a uno Suelta ese flaco Y ven conmigo, mami ¡Eh, eh, eh! ¡Arranque de ahí, viejo verde! Pero no le digas así, compay Tanto te molestó Lo que te dijo No Es que sentí Como que me estaba convenciendo Ay, mi madre ¿Viste? Fue como yo te dijiste Oye, compay Esos tienen que ser los ladroncitos Según lo que vimos Lo mejor es ni hacer un plan Es tirarse y mangar todo, compay Así mismo Hace lo que cogen el poder, mi gente Hace, sí Todo el tiempo lo hemos visto Con las presidentes Que van y vienen Y no hemos aprendido todavía ¿Qué vamos a hacer, Odale? Yo tengo mi plan ya, compay Vamos allá, mi ley Estamos en parte ahora Por lo de pegote ¿Y ese quién es? Al igual que yo Él es un científico Lo que pasa es que Él hace todo lo contrario A lo que yo quiero Bueno Si hay que tener ese caco Tan grande como ustedes Para ser científica Déjenme bruta Hay que tener ese caco, sí Porque mira, Leonel El león ¿Qué león? El gato Ha llegado el momento De ponerle fin a esto Le voy a quitar los poderes A esta gente ¿Y nosotros? Yo creo que lo mejor Es que vuelvan a la normalidad Con esto Le voy a quitar los poderes también Pero como regalo Por su trabajo Le voy a dejar un día A partir de ahora Así que úsenlo bien ¿Tú dices que no tenías pasaje para irte? Yo te voy a llevar ahora mismo Ya pues, vieja Oh, Mr. Jean-Claude Pero Janine quiere a mí Sí, claro que ella te quiere Pero te quiere lejos de aquí Vieja blancao Janine, ya llegué Qué bueno que llevaste ese vieja Mi nueva novia Estaba aquí ya o ya No Ven acá Ya dejaste el puerto cerrado Yo voy a cuidarte muy bien Mi pesadillo mío se hizo en realidad Un chapa mutante Peor Peor Un vieja con el chapa en el casco Ahora que yo me acuerdo Cuando te quité los poderes También te quité los recuerdos Pero ahora mismo te lo voy a devolver Ahora que tú tienes tu recuerdo Voy a explicarte cuál es la situación actual Tú te acuerdas que atrapamos al doctor que hace todo lo contrario a mí, ¿verdad? Sí, el enano Cacón que le diste poderes a la banda del burro y a Pegote Exactamente Su discípulo lo está buscando Y es tan o más peligroso que él Así que necesito que tú y el otro vuelvan a atraparlo Antes de que él logre liberar a su maestro Bueno, yo voy a aceptar misión si tú me das un poder extra Un poder extra A lo mejor este quiere control mental Pa' controlar la gente de los bancos y conseguir mucho dinero O peor, controlar el pueblo para ser presidente Yo quiero tener el poder de gustarle a todas las mujeres Que solo con verme se necesitan por mí Oye esa vaina Ay, nosotros caímos bien bajas con de una bojita ¿Y por qué nosotros caímos tan bajos, compay? ¿Quién no sepa qué vinimos a zafaconear en un barrio pobre? Pobres somos nosotros también Y sabemos que no botamos nada que pueda servir ¡Pues ya nos encontré! ¿Se ha terminado? Ya terminé Me presento, mi nombre es Tres Pelos Tres Pelos, ¿será por los bigotes o por qué? Como les decía, mi nombre es Tres Pelos Y estoy en busca de mi amo El cual fue capturado por el Dr. Cabeza de Chapa Buscando su ama, Cabeza de Chapa ¿Qué quiere decirte, gata? Entiendo, entiendo Ustedes no recuerdan nada sobre mi amo Ni sobre el Dr. Cabeza de Chapa Pero yo me encargaré De que recuperen sus recuerdos y sus poderes Diga, Whisky Si yo me saco el loto, tú verás lo que vas a pasar Todos mis vecinos ricos serán Porque de este barrio me voy a mudar Chururú tarara Chururú tarara Eh, compay ¿Y cómo tú te metes a la habitación de los demás? Sin permiso Y para el colmo Trae a ese viejo con el caco como Oye, la gente está gastando su dinero en disparate últimamente Mira que hacerse la cabeza como una chapa, ¿eh? Eh, tú no recuerdas nada porque No hay tiempo para explicar Ha vuelto a escena el inigualable, insuperable Chico Papeleta Ay, pero qué olor a dinero, compay El enemigo ha comenzado a movilizarse Es mejor que se den prisa y vayan a detenerlo No podemos permitir que liberen a su amo el Dr. Cacón El mal no tendrá éxito Mientras existan los superhéroes Que protegen y velan por el bien de la patria Vamos, Jean-Claude Nosotros somos dos hombres de guerra Vete a limpiar el baño Que lo dejaste mojado Y no bajaste la porquería que hiciste Y lámame también la ropa interior a chinchín Que no se queda ni una limpia Sí, señora Hace un minuto que éramos pobres, mi gente Y ahora somos ricas, carajo Y lo mejor, el gente ni se diste cuenta Porque lo marea con mis poderes Ah, así que ya ustedes andan haciendo de la suya, eh Hasta aquí llegaron Nosotras vinimos a ponerle un stop Ya tú sabes qué hacer, Dali Chicote Montal Te lo dije, Dali Mi plan resultante era la perfe... Ahora probate de su propia medicina Cuidado, Dali Oh, oh ¡Oh, Dali! Mejor que es el tipo, Ayubo Compay, nos rodearon Eh, todavía tú te puedes mover bien, Chicote Man Sí A la cuenta de tres Haz lo que yo te diga, compay Pero son muchas Y ahora tienes más fuerza, Dali Yo no creo que vamos a poder ganar Confía en mí, real que sí Solo tienes que hacer lo que yo te diga Está bien ¡Ah, de que el plan falló! Aquí los reales saludos para la gente que está en activo Fernando C.D.I. desde Cuba The Wonder 55 José Luis Modesto Henry Cross Josué B.S.S. en Records Luis Aquino 30 Oscar Alfredo González Josep 03 Árbel Calvajal Desde Pedro Brand Short Viral 492 Wesley De Jesús Romerson Santos Florian Saludos para Liam desde Filadelfia De parte de Joey Jiménez Ángel Roxo 857 Wilmen Lorenzo Winder Valera Aleco Desde PR José Armando La Para José Ángel Nicolás desde Venezuela Gira Santana Mateo Suero Ismael Antonio La Máquina Desde RD Darlene Activo Yomin Reyes Desde Baní Agramonte Sel Desde Aswa Carlos Toma Desde San José Y lo demás Reales que nos faltaron No se preocupen Vienen más saludos Para el próximo video Activo Sigan apoyando Comparte Comenta Y dale like Y dale like Se puede saber Que le pasa a ustedes dos Acaban de dañar Uno de mis mejores Experimentos Que era Hacer que los políticos Digan la verdad Cabeza de Chapa Esos tigres Están demasiado fuertes Nos dieron una paliza Compay Nosotros necesitamos De fuerza Cabeza de Chapo O no vamos a poder Ganar ese pleito Carajo Bueno En ese caso Ustedes mismos Tendrán que buscar Algunas personas Que consideren Dignas de ayudarlos Compay Si ellos son cuatro Entonces nosotros Vamos a reclutar A seis Y así Seremos el doble De fuente que ellos Si Bueno La idea está buena Pero eso no es posible Porque solo se le puede dar A dos personas más poderes Compay Los malos siempre Tienen los mejores poderes Mientras que a los buenos Les toca Toda la desventaja Tranquila Mi querida Villeta Que tú y yo Vamos a estar juntos Por siempre Déjale hablarle al dinero Como si él te entendiera Lo que tú le estás diciendo Mis otros hermanos Quedaron En el banco Por favor Ve y róbalos Para que estén conmigo Me hacen falta Para alguien Señor Villeto Yo les di esos poderes Para que ustedes Me ayudaran A liberar a mi amo Pero solamente Viven robando Ya Ah Misu No te pongas así Que se te van a caer Los tres pe... Ay Miki Pero yo solamente Quería darte cariño Si no se ponen En la cosa Tendré que quitarle Los poderes Que le di Y créanme Que no le va a gustar Como se los voy a quitar Ay Pero fue Willy El que te acarició Te llegó tu hora De esta no te salva nadie No es miedo Que yo le tengo Es asquito Pero y quien fue El que le recomendó Esa vestimenta A ustedes De hoy en adelante Considérenlo Su peor enemigo Eh compadre Más respeto Que tu estas hablando Con dos superhéroes Encargado de proteger La ciudadanía Así que encargado De proteger La ciudadanía Eh yo no le tengo miedo A los ratones compadre Si yo se Asquito Macanda Nosotras necesitamos De fuerza Para pelear Con el enemiga Así que prepárate Eh Sigue la puerta ¿Verdad que si? Claro Pero explíqueme Macanda Vamos para afuero Págame Yo te dijiste Que el poder De Macando Era El de hacer Quedar ciego Al gente Con el vino De su calvo Pero explíqueme Que es lo que ustedes Planean Compay Hay una banda Que anda atracando Y lo peor Busca liberar A un criminal Muy peligroso Ah yo me la se Esa película Se llama Eh espérate Espérate No me la digan Que yo se como se llama Yo la invito Par de veces No hay ningún Peliculo muchacha Esto es de verdad Por esa Te dimos poder Para luchar contra el mar Para luchar contra el mar Miren sueltenme con eso Que a mi ustedes No me van a convencer De participar En esa fiesta De disfraze Tan ridícula Mire como fiesta De disfraze Miaus 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 Me interese Que ustedes andan Buscando ayuda Para luchar contra el mar Cuenten conmigo Miaus Ustedes ven Ese si le conviene A ustedes Tiene dos poderes Araña porque es gata Y vuela porque es pájaro Ya la banda del burro Encontró el lugar Donde está el doctor cabeza Así que apúrense O será demasiado tarde Ustedes llegan Mi gente Tenemos que ir A detener a la enemiga Chicos A Pelena La da Tania Chicote Hermano Que brille la luna Que brille el sol Que brille la carne De ese señor Calma la estrellante Si Por fin Voy a liberar A mi amo Y dominaremos La república Completa Y luego El mundo No tan rápida Aguántate más Carajo Hay que bajar Miren Pero si son los super Aguantagolpes Y trajeron más gente Para compartir los puestazos Que llevamos allá Ahora tenemos Un mejor plan Dale Macaldo Ahí está el número Delicolmado Si necesitan algo Solo llamen Y Jean-Claude Se los lleva De inmediatamente Macanda Deja de darle Promoción A tu colmada Y usa tus poderes De cargo Segadora No hay de otra Compay Al ataque 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 Este ni sabe qué hace aquí, primo. Vamos a partir el epiplón. Repeten a calva detallante. ¡Ush! 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 ¡Compay! ¿Será que yo también tengo poderes mentales? ¿Por qué en mi mente yo pensé que le pasara eso? A ti te dijeron que para usar ese poder tenía que usar un traje especial. Pero no te lo quisiste poner, palomo. Pero ahora me toca a mí. ¡Ey! ¡Necesito un baño! Compay, ¿y qué fue lo que tú le dices? ¡La santa instantánea! ¡A mi house! ¡Toma, toma, 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 toma. Compay, le apuesto a todo mío a la gasta. Y yo voy a trepera. ¡Ay! Le di tan duro que lo rebajé de tamaño, miaus. ¡No! Esa es su forma normal. Usé esto para devolverlo a la normalidad. ¿Eh? O sea, que todo este juidero se podía resolver con eso. Eh, bueno, entiende que había que hacer episodios bien interesantes para el público. ¡Mah! Ha llegado la hora de quitarles los poderes y los recuerdos, ya que todo estaba en control. Y espero que jamás tenga que volver a usar esto. ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¡Suscríbete!